Soy mejor que el peor, eso es más que morir Nunca fui perejil, aquí está mi marfil Este es mi corazón, esta es mi vida Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre aquí Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre en mí Ya sufrí lo peor, ya perdí lo mejor Quiere más, ya entendí hasta el fin del barril Este es mi corazón, esta es mi vida Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre aquí Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre en mí Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre en mí Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre en mí Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre aquí Salí a buscar lo que perdí y estuvo siempre en mí Salí a buscar lo que perdí, y estuvo siempre en mí. Salí a buscar y descubrí que la montaña vino a mí. Salí a buscar mi corazón y está latiendo en mi voz. Y no hay más nada que perder. Salí a buscar mi corazón y está latiendo en mi voz.